El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios y opiniones realizados son de responsabilidad del contratante y no representan la opinión de la emisora, de acuerdo a la ley 19.307 que regula la prestación de servicios y comunicaciones audiovisuales. A diario en la 40, la política con mayúsculas. El valor todo lo puede, hay que tenerse confianza y lo que el valor no puede, lo ha de poder la esperanza. Bienvenidos. A partir de este momento en la 40, la gente del Peri les canta las 40. Gracias Federico, muy buenos días amigos. Muy buenos. Muy bueno el programa de ayer realizado desde Colonia. Muy claros los conceptos y la realidad del departamento. Felicitaciones al compañero y bienvenido a las audiciones del Peri. Bien, las últimas dos semanas no me referí para nada al triste gobierno de nuestro país. Pasaron muchas cosas en estas dos semanas y a ellas me voy a referir en el día de hoy. Por lo que hoy vengo con el talero en la mano repartiendo opiniones y algún que otro talerazo. Empiezo. Hoy viene surtido como el salpicón de las murgas. ¿Vieron algo de carnaval? Qué tristeza esas murgas, salvo unas pocas, la mayoría no critican al gobierno. Porque claro, no hay que morder la mano de quien te da de comer. Unas cuantas de ellas están medio compradas. Esas murgas, las recuerdo cuando en la ditadura hacían oír su voz, que era la voz del pueblo, como lo fueron siempre. Hoy, sin embargo, dejaron de ser la voz del pueblo para hacer serviles al gobierno. Triste carnaval el que nos están brindando las murgas compañeras. Bueno, pero yo hoy quería empezar con el tema de ACE. Cantidad de denuncias se vieron en la prensa por irregularidades en la gestión de su titular hasta hace poco, Susana Muniz. Mientras que otras irregularidades las hizo pública la propia auditoría de ACE. Entre ellas, se mencionan varias compras directas en hospitales del interior, sin pasar por licitación como debería hacerse. Se nombran los hospitales de Bella Unión, donde jerarcas de ACE contrataban ambulancias a una empresa de su misma propiedad. Se contrataban ellos mismos. También irregularidades en Florida, Dolores, los hospitales de Mercedes, 33, Rivera. También en el hospital San Boa, aquí en Montevideo, se suministró mal un medicamento a cantidad de niños, asunto este que terminó en la justicia. También en el hospital Pasteur se contrató una empresa sin licitación. Luego se la suspendió y más tarde se la volvió a contratar otra vez sin licitación. Todo muy confuso y con un fuerte tufillo a curro. La mala administración también quedó en evidencia en el hospital de Salto, donde había una diferencia de 2.400 medicamentos entre los que figuraban en el programa informático y el stock real. Todo esto sumado hace que la gestión de Muniz al frente de ACE dejara mucho que desear. Terminando como debía terminar. Algunos dicen que fue cesada por el presidente Vázquez, pero Muniz dice que fue ella la que renunció. Como pasó con Sendiz, ¿se acuerdan? Cuando el expresidente declaraba que renunciaba por problemas personales. El asunto es que si esto terminara acá, ya no habría más nada que decir. Pero hay más informaciones porque la señora Muniz salió en reiteradas oportunidades a denunciar que había una campaña desde la derecha conservadora contra su gestión. Sendiz decía lo mismo, ¿se acuerdan? Entonces, estas declaraciones reiteradas de la señora Muniz me dan motivo a mí para poder seguir hablando del asunto. Cada vez que hay algo turbio en el gobierno, siempre es una campaña de la derecha conservadora. Pero ese verso ya no me lo fumo más, porque está más que claro, y lo demostré en programas pasados, que no hay partido más conservador y obediente al FMI que el Frente Amplio. A ver si queda claro, en este momento no hay otro partido más de derecha que el Frente Amplio. No hay mejor alumno que Astori para seguir al pie de la letra las recetas que le mandan desde el imperio, como dicen ellos. Pero además, señora Muniz, le quiero aclarar otra cosa, porque capaz que usted sabe mucho de salud, pero de política, según se ve, no sabe tanto. ¿Sabe quién fue el que denunció todas sus irregularidades en ACE? ¿Se enteró o para usted fue simplemente la derecha conservadora? Quien lideró las denuncias de todas sus irregularidades fue el diputado Rubio. ¿Sabe, señora Muniz, a qué partido pertenece dicho diputado? Se lo voy a contar para que no lo tenga que andar averiguando. Es de unidad popular. ¿Sabe usted cuál es la ideología de ese partido? Es un partido profundamente de izquierda, mucho más de izquierda que el que usted integra, porque su partido, señora, solo por decirle algo, le subvenciona a la cerveza a una multinacional y no hace lo mismo con la leche. ¿Eso es de izquierda, acaso? Por lo que cuando usted declara a los medios que la campaña desestabilizadora viene desde la derecha, usted o se equivoca o directamente miente, porque las denuncias y la campaña que usted dice justamente vienen del otro lado, desde la izquierda. Por favor, sería bueno que alguien la asesorada, antes que salga a declarar nuevamente, deje de recitar el panfleto y aprenda la realidad. Soy Roberto Vaz, del Movimiento de los Comunes, lista 696, Peri, Partido Ecologista, el partido que les va a dar la sorpresa. Visitanos en www.comunes.com.ui. Hacete seguidor de nuestra página en Facebook, Movimiento de los Comunes, es gratis. La otra noticia de estos días es que el gobierno, por orden del presidente Vázquez, va a contratar una empresa para que controle todo lo que se diga en los medios, incluso lo que digo yo en este espacio y también todos mis compañeros. ¿Nos estaremos madurizando? Porque así empezó el gobernante del norte, el del pajarico, ¿se acuerdan? ¿Lo seguirá viendo? Primero empezó a controlar la prensa, después a clausurar los medios que no le eran afines, después a quedarse con sus bienes, después siguió prohibiendo candidatos, encarcelando a los que no le gustaban y terminó haciendo elecciones trucha para poder permanecer en el poder de por vida. Ahora, a pesar de que Juan Castillo admire la democracia de ese país, pero no creo que esto pase acá, son disparates que digo yo, no me hagan caso. Lo cierto es que vamos a tener nuevos oyentes desde la nueva empresa que se va a contratar para que nos controle, cosa que nos da mucha alegría. Pero ya que estoy, le digo al gobierno, señores, no gasten en contratar una empresa por mí. Lo que yo digo está en www.comunes.com.gui. Ahí está la grabación de todas las audiciones del Movimiento de los Comunes. No malgasten los dineros públicos en eso. Sería mejor utilizarlos en algo más beneficioso para todos. Por ejemplo, en arreglar la ruta 26 que está intransitable, en definitiva, al pueblo no lo beneficia nada lo que puede informar esta empresa. Tanta necesidad que hay en el país y malgastar dinero en esto no parece coherente. O será una empresa compañera la que van a contratar. Bueno, ya está, ya me aburrió hablar de esto. Con todos los problemas que tenemos, en el año van ya 60 personas asesinadas. Una por día. 60 ciudadanos que podrían estar con sus familias, desarrollando su vida y sus proyectos, pero lamentablemente no están porque la delincuencia así lo quiso. 60 vidas destruidas, así no más. Mientras el gobierno se preocupa en controlar lo que se dice en la prensa y qué quieren que se diga. Mientras tanto, el presidente anda preocupado por el Mundial del 2030. Señor presidente, si sigue creciendo la delincuencia como creció en los 13 años que lleva gobernando su partido, olvídese del Mundial. Porque con esa inseguridad la FIFA no va a dejar hacer nada acá. Los Mundiales se hacen en países medianamente seguros. El nuestro ya no lo es. Me olvidaba el ministro Astori. Anda ofreciendo beneficios para empresas que puedan generar empleo. No era que estábamos tan bien en este rubro. Se dio cuenta el ministro. Bienvenido que se haya iluminado. Muy bien por Danilo. Por fin va entendiendo que su política económica lo único que hizo todos estos años fue cerrar industrias, algunas centenarias, correr a la gente del campo e hipotecar el futuro de los pequeños y medianos comerciantes. Por fin se dio cuenta de lo lamentable de su desempeño. Lástima que le haya llevado 13 años ver la realidad. Pero como dicen, más vale tarde que nunca. Qué raro que todavía no salió nadie del gobierno a decir que el fracaso de la política económica fue por una campaña de la derecha conservadora. Bueno, ¿cómo sigue este salpicón? ¿Vieron que el guapo volvió a subir la escalera? La escalera esa que está en la sede central, en la ciudad vieja. ¿No se acuerdan? Hace cuatro años más o menos, cuando perdió la elección interna y cuando estaba toda la prensa esperando que dijera algo novedoso, declaró la formidable primicia de que era esa la última vez que lo verían subir esa escalera. Y esa fue la noticia en aquel momento. Pero ahora la subió de nuevo, así que aquella no era la última vez entonces. Dijo que había que dejar atrás el pasado, tomó impulso y la subió. ¿Lo ubican? Es el que le copió a César el proyecto y lo anda presentando como si fuera de él. A ver si lo ubican. Es el que perdió las elecciones internas, primero con el padre, después con el hijo, y ahora nada más le falta perderla con el Espíritu Santo. El otro tema de la semana lo protagonizaron el presidente Vázquez y el ahora famoso Colono, el grupo denominado de los autoconvocados, los cuales demostraron tener una capacidad de movilización muy superior a la de cualquier partido político, y además tener miles de seguidores o gente que ve con simpatía este movimiento, porque en definitiva están defendiendo los intereses de casi todo el país, ya que todos sufrimos por la voracidad recaudadora del ministro Astori. El presidente Vázquez hizo una reunión para hablar sobre lo reclamado por los autoconvocados, invitando a cantidad de organizaciones rurales. Menos a una, ¿saben a cuál? Justamente a los autoconvocados. ¿Quién lo asesora al presidente? Estos se juntaron en la puerta del Ministerio de Ganadería, donde se iba a desarrollar la reunión, y allí tuvieron algún intercambio de palabras con el presidente, el cual a mi entender quedó bastante mal parado. En determinado momento lo trataron al presidente de mentiroso. Posteriormente, el gobierno publicó en página de presidencia todos los datos del colono, ahora famoso, que llamó al presidente mentiroso con su deuda y demás detalles. Y la posterior denuncia que presentó el colono por este escrache que terminará en juicio, el cual seguramente tendrá que pagar nuestro gobierno. Es decir, nosotros. Dos cosas se destacaron en este evento. Llamar al presidente mentiroso y la repetición del presidente por varias veces diciendo que él era honrado. Empiezo por lo segundo, pero sin tomar partido por ninguna de las partes. Solo para analizar el comportamiento de nuestro presidente, que es en definitiva quien dirige nuestro país. El presidente gritaba yo soy honrado. El doctor Salles explicó reiteradas veces por este mismo micrófono que con los cambios llevados adelante por el presidente Vázquez en el poder judicial ya ninguna figura del gobierno será procesada porque esa parece ser la orden y toda denuncia en ese sentido es archivada. La reciente denuncia de Salles sobre el acuerdo con UPM no será tratada por la justicia. Justamente en ella se denunciaba nuestro gobierno y era una muy buena oportunidad que tenía el presidente de demostrar si era o no honrado pero lamentablemente como tenemos una justicia maniatada por orden del gobierno nunca se podrá demostrar la honradez del mandatario. En cuanto al otro tema si el presidente es mentiroso bueno aquí tengo las ideas más claras no me queda ninguna duda que el presidente nos mintió nos miente y seguramente nos seguirá mintiendo solo por recordar algunas de las promesas que hizo en la campaña electoral queda claro esto que dijo país productivo decía nunca cerraron tantas industrias como en este gobierno no habrán más impuestos gritaba hasta que llegó un nuevo tarifazo en complicidad con el ministro Astoria el peor ministro de economía de toda la historia yo ya se los dije decía gobierno honrado país de primera ninguna de las dos se cumplió no más papeleras en nuestro país otra mentira más ningún jubilado vivirá en asentamientos en un gobierno del frente amplio por Dios podremos meter la pata pero nunca la mano en la lata esta era buena escuchen esta defenderemos el agua decía y acaba de privatizarla hay muchas otras pero también están las noticias que dio y que fueron mentira también hay yacimientos de gas en la plataforma marítima decía se encontraron indicios de petróleo en el norte el hierro de Mujica se acuerdan otro bolazo estuvo seis meses diciendo cómo iba a distribuir esas ganancias con las generaciones futuras porque les correspondía a todas todas pompas de jabón pero miente tanto el presidente que cuando le estaban diciendo que mentía y él se defendía 30 segundos antes acababa de mentir otra vez delante de todos cuando un colono le exigió que ellos querían pagar los mismos impuestos que las pasteras y el presidente le contestó que ya pagaban los mismos impuestos cosa que es totalmente falsa como todos sabemos incluso lo sabe también el señor presidente soy roberto vas del movimiento de los comunes listas 696 peri partido ecologista escribime al 099 426 685 099 426 685 y si está a tu alcance colabora en el colectivo hábitat 83.890 la frutilla de la torta fue el pasado lunes cuando en cadena de prensa el gobierno le iba a contestar a los autos convocados y a dar soluciones a sus reclamos la primer sorpresa fue que el presidente no estaba allí para enfrentar este conflicto y proponer soluciones en su lugar tampoco había ningún representante del gobierno creo que esto nunca había pasado nunca un gobierno se había escondido como lo hizo el actual hasta ahora siempre habían dado la cara pusieron a un periodista a leer lo que le habían escrito triste tarea tener que mentir por otro porque la mayoría de lo que allí se dijo no es verdad la mayoría de las cifras eran falsas la excelencia de los servicios públicos que se mencionaron no existe la seguridad un muerto por día la enseñanza cayó en picada la salud ya les hablé lo que se hace al principio y escuchen el domingo el programa de César el cual se hace vida vía antel y verán la cantidad de cortes en este servicio público que nos quieren hacer creer que es excelente lógicamente que si al presidente hacía dos días lo habían llamado mentiroso si llegaba a leer este discurso todos iba a confirmar que efectivamente lo era por lo que buscó a alguien que lo leyera para marcar distancia con lo que allí se dijo más que una cadena del gobierno pareció un acto electoral partidario y para cerrar les dejo otra mentira desde la presidencia se había prometido que en esta cadena se iba a contestar lo reclamado por los autos convocados y ofrecer algunas soluciones ninguna de las dos cosas ocurrió otra mentirita gubernamental te espero el próximo jueves a las 11.30 como siempre con la opinión del movimiento de los comunes del querido Peri chapa el valor todo lo puede a diario en la 40 la política con mayúsculas los lunes a las 11 de la mañana y de lunes a viernes a las 11 y media el Peri les canta a las 40 coplas con sabiduría que en el camino encontré tanta vida en cuatro versos pa mis adentro pensé